de principio, ¿verdad que sí? Hola, hola, hola mi gente, buenas noches, estamos de vuelta hoy en el episodio número 3, 3, 3, 3, 3, el episodio número 3 de Hablemos de Remodelación, yo soy el ingeniero Carly Carrion, especialista en remodelaciones y estoy aquí con... Eileen Rivera, diseñadora de interior. Y le quiero dar la bienvenida a todos ustedes a este tercer episodio y darle las gracias también a todas las personas que se han conectado con nosotros en todos los lives anteriores. A los que se conectan y a los que después en la semana lo siguen viendo y siguen comentando y escriben y siguen haciendo preguntas. Sí, un montón de gente, así que le quiero dar gracias a todos ustedes por estar aquí directamente desde la página hoy y sé que Eileen le va a estar dando share en la página de ella, de mi cosmos interior, igual como yo hice la semana pasada que estábamos live en tu página y yo le di share. Pero lo primero que quiero saber es que si me están escuchando, tenemos micrófonos nuevos y queremos estar seguros que me están escuchando súper bien y que están escuchando Eileen a través de los micrófonos. Estamos estrenando. Estamos estrenando. Así que por favor unos thumbs ups o un corazoncito o un share, alguna señal o algo que nos dejen saber, que allá en producción detrás de las cámaras puedan dejarnos saber o nosotros aquí en los teléfonos que sí, 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 sí nos están escuchando bien y no haya problema para entonces ya comenzar con el show, que el tema de hoy es... Tema interesante. ¿Para qué un contratista o para qué un... Un diseñador de interiores. Importantísimo. ¿Para qué un contratista? Pero para empezar, yo creo que debemos definir primero qué es un contratista. ¿Verdad que sí? ¿Qué es un contratista? ¿De dónde sale esa palabra? Y no es como dicen por ahí muchos que dicen el chiste de contra ti, contra ti está todo el mundo. Eso no es. En realidad un contratista es una persona que tiene mucha, vasta experiencia en construcción, no necesariamente porque lo haga él directamente, sino que conoce o tiene una gama de subcontratistas o de especialistas que trabajan para él y subcontratar proyectos. El contratista es una persona que puede gerenciar o administrar un proyecto de construcción. Exacto. Pero entonces ya decidimos lo que es, vámonos, un contratista. Yo te voy a explicar ya mismito, vas a ver mi experiencia, un montón de cosas sobre este tema de los contratistas. Pero ¿para qué un diseñador? Es la misma pregunta, pero... Pero al revés. Para al revés. El diseñador de interiores es esa persona obviamente que te va a ayudar a darle personalidad a tu espacio, a distribuir tu espacio, a darle sentido a ese espacio, ¿no? A que sea un espacio bello, pero que también sea funcional, que se pueda usar, no que sea necesariamente de revista. Y mucha gente, al igual que estábamos hablando en semanas anteriores de... Porque una remodelación, ¿qué implica una remodelación? Pues un diseñador de interiores implica muchas cosas, pero no es tan complicado como parece. Entonces, cada cual en su línea, ¿no? Pues vamos a estar comentando y vamos a estar dando como que esas cosas que usted tiene que estar pendiente a la hora de seleccionar un contratista, a la hora de seleccionar un diseñador de interiores, porque no es tan fácil como que, ah, pues yo creo, yo tengo buen gusto y yo creo que eso, si tengo buen gusto puedo decorar mi casa. No necesariamente es así. Vamos a decirle, vamos a darle una listita a cada uno. Y no solo, y esto, lo que vamos a hablar hoy en el show de Alemán Demos Remodelación, aplica para todo. O sea, aplica para cualquier persona o compañía que brinde un servicio que vaya a ir a tu casa. Aplica para las placas solares, aplica para jardinería, aplica para pintura, contratista, aire acondicionado, todo. O sea, los consejos que vamos a dar, por lo menos yo voy a dar unos consejos súper generales, pero bien específicos de cómo podemos identificar si la persona que va a ir a nuestra casa, ¿cómo sabemos que va a ser responsable? Sí, porque si usted va a hacer esa inversión es porque vamos a sacarle partido a la inversión, que valga la pena la inversión. O sea, que estemos invirtiendo ese dinero realmente en la persona adecuada para que ese resultado al final del camino sea el esperado. Exactamente. Así que el live está abierto, los comentarios están abiertos, así que cualquiera de ustedes que nos estén viendo y quieran escribirnos sus comentarios, darnos sus historias de algunos de los temas que estemos hablando, definitivamente de eso se trata, que estemos aquí el y yo hablando, conversando sobre el tema, pero también nos encanta escuchar lo que ustedes tienen que decir. Que también, que también sus preguntas. Sí, si tienen preguntas, aprovechen. Aprovechen, aprovechen, por eso estamos aquí para contestarlas y allá detrás de las cámaras producciones nos va a ir, si es que no lo podemos ver aquí a tiempo, pues nos van a estar dando las preguntas. Pero yo quiero hablar, antes de comenzar, quiero diferenciar lo que es la diferencia entre un ingeniero, un contratista, un handyman o un chivero. Muy importante, ¿ok? Porque no necesariamente un contratista aquí en Puerto Rico o en todas partes, o sea, en muchos lugares no necesariamente un contratista tiene que ser ingeniero. Hay muchos ingenieros, yo soy ingeniero, por ejemplo, pero soy contratista también, llevo haciéndolo esto ya, vamos para 15 años trabajando como contratista y como ingeniero. Pero aquí en Puerto Rico no se exige que un contratista tenga que ser ingeniero. Ahora, un ingeniero, en teoría, tiene mucha más preparación académica y mucho, un poco más de conocimiento en ciertas facetas que un contratista. Pero un contratista puede ser una persona que lleva muchísimos años de experiencia trabajando en la construcción y no necesariamente tenga que tener un título de ingeniero. Así que tú puedes, yo soy ingeniero, pero soy contratista. Yo conozco muchos contratistas que no son ingenieros, pero tienen una experiencia vastísima, una gran experiencia en su especialidad. Pero entonces está el otro ámbito que es el handyman. Y el handyman es una persona que tiene muchísimo conocimiento del trabajo técnico. Y a esto me refiero, por ejemplo, si tienes que montar puertas, cambiar inodoro, cambiar cerradura, muchos trabajos, el típico lo que nosotros conocemos como handyman es una persona que hace muchos trabajitos pequeños. Pero conozco handymans que también son contratistas. Especialmente ahora después de María. Después de María salieron muchísimos contratistas. Ahora de la nada, de la nada, Puerto Rico todo tiene contratistas. Y eso es algo que yo voy a hablar hoy aquí en el show. Entonces, la cuarta vertiente tiene los chiveros. Y los chiveros son las personas que tienen experiencia en haciendo ciertas cosas, pero que durante la semana trabajan en un trabajo regular y hacen sus chivitos los fines de semana. Por ejemplo, sellando techo, o haciendo soldadura, o haciendo rejas, o poniendo puertas, o poniendo vertanas, o pintando. Así que no necesariamente necesitas un contratista, o un ingeniero, o un handyman, o un chivero. Todo depende mucho de presupuesto. Depende mucho de la calidad del trabajo que tú quieras hacer, de la garantía que te pueda brindar. De cuán complicado es el trabajo que vas a hacer. Claro, no es lo mismo que venga una persona a hacer un trabajo a que venga una compañía a hacer un trabajo. El costo va a ser diferente, pero a lo mejor la persona no te puede brindar una garantía como te pudiese brindar una compañía. Esto es un tema muy amplio. Y hay distintas versiones de personas que podemos conversar. Y he tenido esta discusión con muchísima gente. Todo el mundo tiene su punto de vista. Pero quería, por lo menos, tirar eso al medio y sacar esas diferencias. Exacto. Para dejarlo ahí sobre la mesa. Para dejarlo ahí sobre la mesa. Y maybe podemos discutir eso muchísimo más a fondo sobre todo ese proceso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber que un contratista será responsable? Escríbame ustedes en los comentarios, Raimo, ¿cómo ustedes piensan que tú puedes saber que un contratista es responsable? O que la persona que va a ir a tu casa es responsable. Pues yo te diría, yo divido esto como en secciones, como en pasos. Lo primero, primero, primero que hay que hacer es hacer un buen research. Ese es mi consejo número uno, número uno del día de hoy. Hay que hacer research. Si tú vas a llevar a una persona a tu casa, pues tú tienes que, número uno, tal vez lo conociste porque te lo recomendaron, por una referencia. O a lo mejor indagaste en Facebook o en Instagram, ¿ok? Así que hay que buscar y hay que indagar un poquito en la persona y ver la persona que queremos traer a nuestra casa. Por ejemplo, digamos que queremos cambiar la loseta de piso. Pues tenemos que buscar, pero lo primero que siempre hacemos, ¿tú conoces a alguien que instale losa? ¿Puedes recomendar a alguien? Muchísima gente me escribe. A lo mejor lo vio trabajando en casa de la vecina. Amor le hizo la cocina, Amor le hizo los muebles de la cocina. Exacto. Pero tú estás buscando a alguien que quiera instalarte la losa. No necesariamente el que hizo un buen trabajo de cocina es el bueno de instalando losa. No necesariamente. ¿Ok? A lo mejor el que hace la cocina puede poner una, dos o tres, pero cambiar toda una casa completa son otros 20 pesos. ¿Ok? O sea, lo primero que hay que hacer es hacer research. Entonces, si te recomiendan a una persona para que vaya a tu casa o que te cotice, lo primero que tienes que hacer es ver dónde está la página. Déjame ver el trabajo de esa persona. Es lo primero que tú quieres ver. Trabajos relacionados a lo que usted quiera hacer. Importantísimo. O sea, si está buscando a alguien que le cambie el baño, pues no necesariamente va a haber estos trabajos bonitos de landscaping o de pintura. Es obvio. O sea, lo que está buscando. Hoy en día, mis amigos, es súper fácil hacer un research porque está Facebook. Antes no era así de fácil. Antes lo que estaba eran las páginas amarillas. Y tú no, y lo que tenías que buscar era escoger con los ojos cerrados así timbrados pingüe y voy a llamar a este es el que... Exacto. ¿Ok? Pero hoy en día está Facebook, está Instagram. Todas las personas o compañías responsables van a tener una página de Facebook o van a tener una página de Instagram. Yo conozco muchísimos contratistas que... Conozco un evanista que tiene página de Instagram y no tiene Facebook. ¿Ok? Así que hay que buscar y hay que indagar. Entonces, cuando tú encuentres a esa persona que te recomendaron o scrolleaste y de repente encuentras a la persona que tú dices esto me gusta lo que estoy viendo, pues si tú vas a remodelar el baño, pues tú vas a buscar que esa persona que tú estás pensando llamar para que te cotice que haya remodelado el baño, que esa es la línea de la que tú estás hablando. Porque de nada vale que tú vayas a remodelar el baño y de repente llamas a un contratista que va a tu casa y cuando tú entras a su Facebook o a su Instagram, ¡Wow! Esta persona no hace un baño hace seis meses. ¿Pendiente? Si la persona tú crees que vas a remodelar el baño tienes que buscar a alguien que tenga recientes fotos de un proyecto que haya hecho. O abrió su página de Facebook e Instagram hace dos años y hace dos años que no tiene un postre, no tiene esa página actualizada. Exacto. De eso se trata el research. De nada vale tú tener una página como dice el link de Facebook y que tú dices ¡Ah! Mira qué lindos los proyectos y de repente tú dices ¿Cuándo fue la última vez que posteo algo? Mira, no postea nada desde María. ¿Entiendes? Pues esos son señales que tú dices como que ¡Wow! Espérate que hay algo raro. O sea, tú quieres llevar a alguien en ese research que tú hagas, tú quieres buscar a alguien que esté al día en las cosas que está poniendo, número uno, como menciona el link, y número dos, que sea relevante a lo que tú vas a hacer en tu casa. Si tú vas a pintar, pues a lo mejor es mejor buscar una compañía que sea solamente de pintura y no un contratista general. Exacto. ¿Ok? Así que eso súper importante es parte del research. Yo me acuerdo cuando Facebook no existía, yo andaba con con la porfolio con el porfolio y todas las fotos así con la mica. Así que eso para que nos estén viendo ahora que no saben desde hace cuánto ya estamos en este ambiente. Exacto. Yo estaba en ese ambiente de cuando empezó en la época de porfolio. Yes, en la época de porfolio. Mira, antes de que sigas, quiero saludar a varias de las personas que están aquí conectadas. Está Jenny de Ríos, está Liz Dalia, está Yvonne, Astrid, Yvette, David Fonseca, Limari, Reina, Carlos Camacho, Carmen Rodríguez, también saludos a todos los que se siguen conectando. Mira, Limari dice exactamente lo que estábamos dando, tener referencia y ver el trabajo terminado. Exactamente. Esa es la más fácil, ver trabajos terminados. De nada, vale que tú quieras llevar a alguien a tu casa para que te cotice y no veas ningún trabajo. Y si es un antes y un después, mejor. Definitivamente. Contraten a Carly, todo listo. Carlos es fan. Ok, ok, so, ya les expliqué lo importante de hacer el research. Tú no quieres llevar a alguien a tu casa que no haya hecho ningún baño antes, o, le digo el baño porque es el ejemplo que todo el mundo quiere remodelar el baño, o tú vas a remodelar la cocina y buscas un contratista que está, wow, tiene un montón de proyectos, wow, fachadas, mira el patio, mira qué bonito, a mí te hicieron una cera y de repente han pasado seis meses y no ves que suben a la cocina. So, tienes que buscar a alguien, tú llevas a las personas a tu casa que tú veas que recientemente hayan hecho un proyecto. Pero tengan cuidado porque en parte del research hay páginas de Facebook, hay páginas de Instagram que las fotos que tú ves no son reales. Exactamente. No necesariamente las hizo la persona. No necesariamente las hizo. A mí me han copiado fotos. Esto me pasó una vez en, no fue ni aquí en Puerto Rico, en México, un contratista cogió dos fotos de mi website con mis muchachos y las puse en su website. Wow. O sea, pero es el ejemplo que te estoy dando. Pasó en México, viéntale, o sea, no sé ni cómo me topé con eso, me encontré con eso, y yo, ¿qué es esto? Pero esto es mío, estas fotos son mías y tienen copyright. Y eso es copyright. Claro. Así que eso hay que tener mucho cuidado. Pero lo que es importante cuando estén haciendo el research que no solo vean las fotos de que, ah, mira qué bonito, el baño ha terminado, sino que puedan ver tal vez un antes y después que tengan la evidencia que ese contratista o esa persona que estás evaluando que quiere llevar a tu casa, la foto que tú veas en Facebook tiene la foto de antes y la foto de después. Mejor aún que tengan las fotos del proceso. ¿Ok? De esa manera tú te aseguras que la persona que tú estás viendo en Facebook o en Instagram fue realmente el que remodeló ese baño. Y te lo digo, cuidado, hay muchos contradistas por ahí, no solo de construcción, yo he visto cosas que yo sé que no las hicieron ellos. A mí me han dicho, mira la foto que puse, y yo, pero tú no hiciste eso. Sí, pero es que se ve bonito, olvídate que no lo has hecho. Me lo han dicho a mí. Pero eso le cae la cara de vergüenza. Pero por eso es que nosotros estamos aquí, porque quiero que ustedes sepan que tienen que ver que sea obvio, que se vea lógico. ¿Ok? Que se vea, o sea, que se vea que es un baño hecho realmente, que es creíble. ¿Ok? Así que eso es súper importante que quiero que estén pendientes a eso. Entonces, cuando tú vas, tú decidiste, hiciste su research y tal vez escogiste, ok, estas son las tres, cuatro personas que quiero llamar para mi casa, pero lo primero es la llamada. Esa primera llamada. Esa primera llamada. ¿Ok? En esa primera llamada tienes que estar pendiente en varias cosas. Número uno, ¿cómo cogen el teléfono? O sea, si es una... Si te contestaron a la primera. Si te contestaron a la primera. Si llamas tres o cuatro veces y no lo cogen. Por lo menos a la segunda. Si llamas tres o cuatro veces y no lo consigues, pues ya tú sabes que hay algo. Exacto. Pero es muy importante cuando esa persona, cuando digan hello, ¿cómo te contestan? ¿Es una oficina o es su teléfono personal? Y eso no tiene nada de malo, porque hay muchos contradistas que tienen su teléfono personal en las redes sociales. Pero es cómo te contestan. Te dice hello, te presta atención para lo que está haciendo para atenderte. A lo mejor te dice, le puedo devolver la llamada porque estoy ocupado en estos momentos para atenderla mejor. Esa es la perfecta. Si en ese momento usted no puede atenderlo, usted lo atiende ahorita. Pero ahorita es que, en efecto, te llamen, que te devuelva la llamada. Si la persona es cordial. Tres y cuatro días esperando la llamada y usted no llamó. Si no te llamó, pero ya tú sabes que esa persona a lo mejor no estaba interesada. O a lo mejor se le olvidó, Eileen. Vamos a hacer fair. Pero entonces puedes llamar al otro día. Mínimo. Mínimo. Pero no llames tres, cuatro, cinco, seis veces detrás de una persona tratando de intentar conseguirlo. O fue a tu casa, te contestó a la primera o a la segunda. Fue a tu casa para ver cuál es el trabajo que va a hacer. Te dijo que te iba a enviar la cotización a más tardarle en una semana. Pasó una semana, pasó dos. Pasaron tres. Usted lo sigue llamando y no aparece. Si no fue responsable para enviarle la... Bandera roja, jeló, jeló, jeló. Si no fue responsable para enviarle la cotización, pues entonces ¿qué iba a pasar? ¿Qué puede pasar después cuando esté en el proceso del proyecto? Para mí, mira, descartado. No, en ese momento lo descarta, pero por eso es que en el research siempre hay que tener tres, cuatro. Yo digo por lo menos buscar cinco. Cinco alternativas. Entonces esas cinco alternativas tú empiezas a jugar. La agarras en la primera llamada. A lo mejor en la primera llamada ya vas a descartar uno porque no te gustó cómo te contestó. A lo mejor no fue cordial. A lo mejor nunca él no te orientó. En esa llamada siempre tiene que haber una orientación en link. O sea, mínimo una orientación. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Ok? Igual que cuando te escriben por Facebook porque mucha gente ahora no llama. Simplemente te escriben por Facebook o por Instagram. Estoy interesado en sus servicios. ¿Cómo funciona? Pues tú contesta lo más rápido que puedas y ahí le explicas qué necesitas, dónde vive, cómo te puedo ayudar y le contestas y ya de entrada la persona sabe cómo funciona tu servicio. Yo te recomiendo si le vas a escribir a alguien por Facebook o por Instagram. Cuando hagas ese primer mensaje trata de ser lo mejor, lo más descriptivo posible. O sea, a lo mejor la persona está ocupada en ese momento a lo mejor no chequea a Facebook todo el tiempo. Yo soy Facebookholic. Las personas que me están viendo que han escrito saben que yo por lo menos en menos de uno o dos días yo estoy contestando. Usualmente en menos del mismo día contesto los mensajes. Pero es muy importante tratar de darle la mayor descripción de lo que tú necesitas. Claro. ¿Estás buscando la condición? Estoy buscando esto y esto y esto. Y así la persona te puede contestar al momento rápido y no pierden tanto ese pata y parante. Y ya van al grano. ¿Vas al grano? Claro. Así que no pierdes tanto el tiempo ahí. Así que es bien importante la orientación. Si tú ves en esa llamada otro ejemplo, Eileen, que la persona no te presta atención o tú escuchas un revolú y te dices da un momentito, da un momentito y te dejas ahí esperando y tú lo ves acá hablando con otra persona. Pues ya eso es como que algo que, o sea, es una bandera roja porque obviamente una persona responsable va a querer atender bien a sus clientes. Y no lo está haciendo en ese momento. Y en ese momento no lo está haciendo, pues no te estoy diciendo que lo descartes, pero ya ahí ponle como que una carita como que, como que, nomás te dio viendo. Ponle un asterisk por nombre. Y obviamente si tú no te sientes en confianza como la persona te orientó por teléfono o cómo te habló, pues a esa persona a lo mejor no saque cita. Pero ahora de hablando de la cita, ese es el próximo punto. ¿Cómo vamos a evaluar a esa persona? Hay muchas cosas que tú puedes estar pendiente en esa cita cuando la persona viene a tu casa. Originalmente, hay muchas cosas que tú dices como que, uy, aquí algo no está mal. Ejemplo, fíjate en el carro que llega. Llega un carro a la compañía, llega un carro personal. Si es un contratista, llega una pick-up o simplemente es un vendedor o un arquitecto, porque conozco muchos arquitectos que van a hacer las cotizaciones. Eso, hay que estar pendiente en esas cosas como cuál es el modus operandi, cómo llega vestido. Yo he conocido de casos que llegan en chancletas y en pantalones cortos a hacer cotizaciones. Los he visto. Me han enviado videos. Tengo mucha gente que me envía videos bien extraños. Me dijeron cuando estaba yendo de la casa me enviaron el video, de Carla y mira cómo vino a cotizarme el trabajo. Obviamente, la presencia tiene mucho que decir. Si tiene uniforme o no, no sé, depende de la compañía. Hay compañías que tengan uniforme. Si está bien vestido, si trajo, por ejemplo, si va a cotizar, tiene que traer mínimo una cinta métrica, libreta para apuntar. Si se va a trepar el techo, tiene que andar con su propia escalera. Sino que llega a su casa y le diga, doña, ¿tiene por ahí una cinta que me preste? No. Exactamente. No. Automático. Ya eso es automático. Si tú sabes que tú vas a ir una cinta para medir, no. Wow, no tengo dónde apuntar. Usted me regala un papel. Me regala un papel para notar el medir. Una cosa está bien que se te acabe la libreta o que se te acabe la tinta del bolígrafo. Exacto, pero... Pero que tú llegues sin nada a cotizar. Los hay, los hay. By the way, si a alguien le ha pasado alguna de las cosas que estamos aquí hablando... Por favor. Por favor, déjennos saber en los comentarios. Definitivamente me gustaría saber si a alguien le ha pasado alguna de estas cositas. Súper importante, ya hablamos del equipo. Son Maris Rosa, dice, esto me pasó. ¿De verdad? Pues vieron, vieron que no es nada... Esto no es mentira lo que estamos diciendo, son cosas que realmente pasan. Otra cosa bien importante. Durante la visita, el contratista o la persona que el servicio que te va a ofrecer, la persona tiene que ofrecerte ideas o alternativas de lo que tú quieres hacer. Si tú vas a remodelar un baño, de lo que muchos yo uso el ejemplo del baño, pero es más fácil. Es que es más fácil. Si tú vas a remodelar un baño y la persona que tú vas a traer vas a remodelar un baño, pues la persona tiene que saber, te debe orientar sobre el proceso. Pregúntale, ¿cómo es el proceso? ¿Y qué hay que hacer? ¿Y si quiero sacar la bañera? ¿Cómo está eso ahí abajo? O sea, hazle preguntas específicas de lo que tú vas a hacer en la remodelación porque tú quieres ver si la persona sabe de lo que está hablando. O si la persona te da alternativas o te orienta. Si tú ves que la persona como que se pierde, como que pichea, como que te cambia la conversación, pues ya esos son banderas rojas. Es como que tú dices, aquí hay algo extraño. Esta persona como que no sabe mucho de lo que estamos hablando. Así que es bien importante que la persona te pueda orientar, te pueda dar ideas. ¿Cuántas ideas uno da a uno visitado? Un montón. Bastante. María Ferrer dice que lleguen también sin escalera. Que lleguen sin escalera. Van a sellar el techo y no tienen escalera. O sea, sí. Que te envíen cotización por mensaje de texto. Al menos que sea un tercer piso. A mí me pasó. Voy a dar el disclaimer. Que te envíen cotización por mensaje de texto. Que te envíen la cotización por mensaje de texto. Exacto. Ahí no hay formalidad. En el mínimo un email. Un email. ¿Cuán difícil es un email? No tiene que ser un... O sea, a veces no necesariamente tiene que ser un attachment en PDF bien chévere con un letterhead y bien bonita la cotización. Y eso está excelente. Y eso es lo que yo recomiendo. Pero por lo menos es un email básico. Sí, sí. No un mensaje de texto. Mira, Susan, que nos está viendo, dice, yo conozco a muchos. ¿Conoce a muchos que pasan por acá? Por eso que me imagino que llegan sin cinta, sin papel, sin escalera. Yo estoy seguro que mucha gente lo ha pasado. Así que es bien importante que durante esa visita sepa la persona que te va a cotizar. Que tú entiendas que la persona sabe de ese tema. O sea, si te van a montar un aire acondicionado, pues, que sepa de BTU, que sepa medir, que sepa de cubitaje, que sepa de las marcas, de la eficiencia, de si es inverter, toda esa información, la persona que te va a cotizar tiene que saber y poder orientarte. Sí, es viable lo que usted quiere hacer en su casa. Tiene que decir, señora, no se puede hacer lo que usted quiere, punto. ¿Por qué? Por esto. La alternativa que tiene es esta. Totalmente de acuerdo. Yo he tenido muchos casos que yo he dicho, no, eso que quieres hacer no se puede. Yo le he dicho un montón de veces. Porque para qué perder el tiempo. Sí, yo le he dicho un montón de veces. Porque en el complacer es que ella quería hacer eso, es que si no se puede, es peligroso hacerlo. Lo que sea, usted se lo tiene que dejar saber si al final del camino la persona quiere como quiera hacerlo. Son otros 20 pesos, pero de entrada usted tiene que levantar usted la bandera y dejar de saber que eso no se puede hacer o no se debe hacer. Cierto. Les voy a dar un ejemplo de una visita que yo di hoy por la mañana. Una pareja, van a tener un bebé, está por nacer el bebé, creo que se llamaba Rocío o Lucía. Una nena que va a nacer, está pautada para ahora para diciembre. ¿Qué pasa? Ellos quieren preparar y terminar de dejar el cuarto ready. Pues me llamaron porque es como que tienen como que par de remodelaciones a mitad y quieren aprovechar y terminarlas antes de que nazca la bebé y eso totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa? Que el cuarto, las paredes del cuarto no se veían mal, estaban bastante bien, pero tenían varias imperfecciones que a él no le gustaban. Parece que son bien piqui con la superficie. Pero él quería masillar todas las paredes del cuarto. Pero el problema que tenía es que la casa es bien húmeda y una vez masillaron, me contó que masillaron las paredes del cuarto que está al lado y todas las paredes como que se embolsaron. Pues yo hice una prueba, había una sección de la pared que estaba como embolsada, parece que había caído agua de lluvia y yo saqué esa sección de la pared. Cuando yo sacó la sección de la pared tenía como cuatro o cinco capas de pintura y estaba bien húmedo en la parte de atrás. ¿Qué pasa? Yo le tuve que orientar al cliente diciéndole, mira, la razón, tú no puedes masillar, vas a poder masillar todas las paredes porque cuando la masilla seca ella contrae. Parece que en el caso anterior el cuarto de al lado cuando contrajo pues jaló la pintura de la pared y por eso fue que se despegó. Parece que tantas capas de pintura que tiene ya está débil la pintura. Así que yo le dije a él, mira, no te recomiendo masillar todas las paredes, vamos solamente a coger los golpes y vamos a retocar los guayazos que era exactamente lo que le molestaba. Esto es un ejemplo de cómo el contratista o la persona o el servicio que te vayan a brindar te debe orientar. O sea, no es que simplemente te diga no, no se puede hacer. Ok, no se puede hacer pero te dan otra alternativa y este tipo de personas pues, o sea, tú tienes que, lo vas a poder identificar. Ok, ¿alguien más está escribiendo por ahí? Sí. Liz, dice, me pasó en la cotización de los gabinetes y me pidió cinta, lápiz, papel. ¿En serio? ¿En serio? ¿Te pidió todo eso? Wow. Entonces, perdón, te vamos a hacerte una pregunta. Y esta tiesta a ti te gusta, Carlos Camacho, dice que te pida mucho dinero por adelantado. Ah, ese es el clásico. Mucha gente sabe que yo no recomiendo el... Esa es bandera roja, completa en alto. Super roja, super roja. Pero, Liz, te vamos a hacerte una pregunta. Yo sé que hemos estado hablando un poquito sobre las recomendaciones que le podemos dar a los clientes, pero esto es del punto de vista de contratista y del punto de vista de servicio. Pero uno de los temas, el segundo tema del show de hoy es para qué un diseñador. ¿Qué ventajas podemos traer? Es algo que yo no hablé del principio porque ese es tu expertise para hoy te pregunto y quiero que tú le expliques a nuestros seguidores para qué un diseñador de interiores. ¿Qué ventajas le podemos sacar a eso? Versus todas estas otras cosas que estábamos hablando. Exactamente lo que estábamos hablando ahorita. O sea, de entrada el diseñador de interiores también te va a decir y está como que entre mis seis razones si eso que usted quiere hacer es viable o no. Porque yo puedo tener una idea de lo que quiero hacer en casa a lo mejor lo vi en una revista a lo mejor lo vi en la casa del vecino y tengo la foto y el cliente viene y te dice yo quiero esto en mi casa yo quiero mi sala así y te enseña en la revista y cuando ve no se puede y no necesariamente eso que se ve ahí tan bonito en la foto usted lo puede tener en su casa ya sea por su estilo de vida porque tiene niños o mascotas o porque no tiene el presupuesto o simple y sencillamente porque ese estilo que a usted le gustó de esa sala de esa cocina o ese baño no va con lo que usted tiene en el resto de la casa que no cabe a lo mejor no cabe y de entrada el diseñador interior te va a decir se puede o no se puede el diseñador interior es también que es la número dos mía te va a poder decir si no solamente si es viable o no sino te va a poder dar esos todo lo que tú necesitas saber para esa selección correcta de materiales cuáles son los textiles que vas a poder que puedes que puedes utilizar cuál es ese recubrimiento de piso cuál es ese color toda esa selección básica que usted necesita es muy importante esta parte que el link está explicando porque hay muchas personas que a lo mejor les da trabajo poder visualizar un espacio a lo mejor a lo mejor ustedes son fans de AGTV y les encanta todo esto y el before and after pero cuando van a su casa es como que ejecutarles otra cosa ejecutarles otra cosa excelente punto ejecutarles otra cosa y es muy importante porque un diseñador es preparado para tener esa visión el diseñador para poder visualizar esos espacios de una manera que seguramente tú no lo has visto antes yo he atendido clientes y volvemos a lo mismo no estamos hablando de grandes remodelaciones si es una remodelación en toda la casa pues perfecto pero al menos usted quiere remodelar la cocina nada más o la sala o simplemente quiere cambiar el mobiliario o simplemente compró casa o apartamento se va a mudar usted quiere traer los muebles que tiene en su casa lo quiere traer al nuevo espacio pero no sabe cómo distribuir los espacios no sabe si esos muebles que tiene allá son muy grandes o muy pequeños para este nuevo espacio también he atendido clientes que me dicen mira es que voy a traer mis muebles para acá pero es que como ahora tengo espacio abierto y allá tenía todo dividido sala, cocina aparte todo dividido y ahora todo es abierto pues no sé dónde me recomiendas que ubique la sala dónde ubico el family si este espacio que me sobra lo puedo hacer utilizar para un home office o sea no pueden visualizar ese espacio en su totalidad y entonces el diseñador de interiores si le puede decir este espacio te sirve para esto es mejor que utilices este espacio para esto la cocina no la pongas aquí mejor ponla acá porque hay veces que no se puede cambiar pero hay veces que sí entonces el diseñador está ahí pues para decirte qué hacer cómo y cuánto cómo hacerlo más eficiente exactamente mucho más además el diseñador de interiores si ya tiene pues unos cuantos años de experiencia pues normalmente ya tiene su equipo de trabajo esto quiere decir que ya tiene a un contratista que trabaja que es de confianza ya tiene a la persona encargada para hacerle los gabinetes ya tiene el evanista ya tiene el plomero ya tiene el electricista y ya tiene ese equipo de trabajo que es de su confianza que si obviamente no te va a llevar a alguien a tu casa que no está dentro de su equipo no es que no pueda trabajar con gente que no esté en su equipo a lo mejor usted tiene un sobrino que es plomero clásico y usted quiere utilizar a su sobrino plomero siempre hay un familiar que le quiere dar la oportunidad que haga algo se puede usar pero si usted ya hizo su research igual que lo hizo para escoger al contratista y escogió ser diseñador de interiores y ya le fui a su casa y le coticé y usted va a querer que finalmente yo me encargue de su proyecto confíe también entonces en que obviamente yo voy a estar trabajando con ese equipo de trabajo que está preparado para eso para que todo corra más smooth que ya usted sabe que esa persona que te va a traer a instalar las cortinas es de su confianza y mira si yo lo tengo que dejar una hora solo en mi casa instalándome las cortinas en lo que voy y compro algo es porque esa persona puede hacerlo definitivamente y eso es bien común claro realmente yo soy contratista y hago mucho tipo de remodelaciones pero no todo lo hacemos nosotros internamente yo tengo mi gente de confianza uno tiene que subcontratar para otras cosas si yo tengo una remodelación de una terraza vamos a construir una terraza o algo yo no hago piscina pero en la mayoría de mis proyectos de terrazas hay piscina y después yo tengo yo tengo un piscinero que es de mi confianza que va conmigo de proyecto en co-proyecto porque me gusta como trabaja porque me gusta su nivel de detalle ya tú sabes que va a quedar bien porque sabe como yo trabajo sabe como mi estilo de trabajo ok y de esa manera pues tanto los diseñadores como nosotros los contratistas trabajamos de esa manera tienes una gama desde a mí le llamo la gaveta de los recursos exacto necesito un plomero ok tengo tres la tarjetita definitivamente otra cosa aparte de que el diseñador le va a poder decir cómo distribuir ese espacio también te va a poder decir cuáles son esas piezas que puedes utilizar ese mobiliario esos accesorios que puedes utilizar en ese espacio donde ubicarlos pero también es importante esa distancia que tiene que haber entre las piezas para que no te dejes las pinillas por las mesitas 800 veces y lo voy a seguir repitiendo usted no va a comprar muebles sin antes medir el espacio definitivamente usted tiene que saber que ese sofá cabe en esa sala que usted sabe que ese coffee table cabe en esa sala y no que después cuando se compró el sofá las butacas y el coffee table según lo vio en el showroom porque le gustó como está en el showroom y después cuando llega a su casa no tiene ni un pie de distancia entre la mesa y las butacas y cada vez que va a entrar y salir deja la espinilla en la mesa ¿por qué? porque no midió fíjate amigo eso tiene que ver es muy importante porque no solo trabajar dentro de una casa sino que vamos si vamos a hacer un cuarto nuevo ¿cuán grande vamos a hacer ese cuarto? ¿cuán grande vamos a hacer el laundry? hay que tomar en consideración para saber cuáles son las piezas que caben ahí ¿cómo tú vas a decorar eso ahí dentro? porque vas a hacer un cuarto vas a agrandar el master ok vas a agrandar el master ¿y cómo lo vas a amueblar? ¿cómo lo vas a decorar? ¿dónde vas a poner un sofá? ¿quieres ese espacio tan grande y qué vas a hacer? ¿vas a meter una sala dentro del master? master hablando de las medidas nuevamente normalmente usted compra un sofá y usted piensa en una sala y un family normalmente un sofá normal pues cabe por la puerta principal de su casa ya sé por cualquier línea pero si usted está comprando un sofá que va para el master o que va para un cuartito de visita pero ¿qué pasa? que para llegar a ese cuarto de visita usted tiene que pasar una puerta que está en el pasillo que no necesariamente es del mismo ancho de la puerta principal ¿y qué pasa cuando llega el sofá? no cabe por la puerta me pasó un proyecto se habían seleccionado unas piezas para varias áreas de la casa pero el cliente fue por su cuenta y vio un sofá que le gustó para ponerlo en el master lo compró se pauta la entrega llega el sofá el sofá estuvimos ahí como tres horas el sofá no hubo manera de que pasara por la puerta que da al pasillo que se pensó en ese momento vamos a quitarle las patas al sofá no se podía porque las patas era una pieza completa una pieza entera no hubo manera o sea ni amarronazos pasaba ese sofá por esa puerta punto hubo que devolver el sofá y empezar desde cero a comprar a buscar otra pieza yo tuve que una vez sacar una puerta o sea no ni sacando la puerta o sea los instaladores de verdad allí sudaron la gota gorda y ellos dijeron o sea midieron la puerta si sacamos la puerta ¿qué pasa? no porque es que todavía la distancia por el tamaño o sea no hay manera no se pudo pasar adiós sofá hubo que empezar a buscar otra pieza desde el principio y eso me lleva a lo próximo el diseñador de interiores si va a estar a cargo de su proyecto desde el principio va a saber trabajar con un presupuesto versus si usted empieza por su lado si usted le encarga como el contratista o chivero si usted le encarga eso al chivero desde el principio o a alguien que no usted lo empieza por su cuenta sin saber mucho del asunto por economizarse un dinerito a lo mejor al final si se lo economiza pero a lo mejor no se cometen estos errores como el que acabo de mencionar y al final del camino vas a terminar gastándote unos chavitos que no tenías en agenda porque fuiste solucionando aquí y allá definitivamente cosas sueltas que al final te van a costar más les voy a dar un ejemplo de eso en la mayoría de en muchos de los proyectos no te diría en todos pero en una gran mayoría de los proyectos que yo he hecho durante los últimos años yo no termino decorando yo no pongo muebles o sea no he tenido que poner muebles no he tenido que ayudar al cliente a bajar los muebles de la casa hay muchas veces que el contratista no está envuelto en esta faceta final de cómo vamos a hacer el espacio cómodo dónde va a vivir la gente y eso solamente lo puede trabajar el diseñador de interiores el que te va a ayudar en esa logística recibir los muebles cómo los vamos a poner todo ese proceso menos un chivero un chivero no te va o sea tal vez te pueda ayudar a bajar los muebles del camión pero no te va a ayudar en la selección no te va a ayudar en dónde lo vamos a poner ni nada de esas cosas nosotros sí tú puedes hacer un favor pero si tú desde el principio tal vez tienes un diseñador envuelto en el proyecto pues tomas todas esas cosas en consideración es el que va a estar seguramente si usted lo quiere ¿no? recibiendo los muebles claro y cuando llegan esos muebles usted está seguro de que lo que le están entregando es lo que es claro si pidió un escritorio blanco pero le llegó uno negro ese es el momento para decirle a quienes están entregando eso no fue lo que yo pedí eso no fue lo que yo compré me están entregando lo que no es o sea que un diseñador te puede ahorrar mucho de dólares de cabeza bastante y obviamente porque puede indagar en todo el proceso o sea de principio a fin sabe desde el día uno pero es muy importante no estamos aquí o sea nosotros estamos aquí porque vamos a hablar claro y vamos a hablar las cosas como son porque nosotros Aileen es así yo soy así somos un libro abierto y decimos las cosas como realmente son no todos los proyectos necesitan un diseñador no todos los proyectos necesitan un contratista si hay proyectos que necesitas por ejemplo un ingeniero especializado porque si tú quieres eliminar una pared de la sala porque vas a ampliar la cocina pero la pared estructural es una pared de carga pues no puedes romperla a lo loco porque eso es una pared que está aguantando el techo o sea no es una pared de bloque eso no lo puede hacer un chivero eso no lo puede hacer un chivero no lo puede hacer un contratista o sea no necesitas un ingeniero estructural que te haga un análisis de cómo vas a reforzar el techo al remover esa pared de ahí si tienes que poner una viga invertida en la parte de abajo con columna para esconderla después con una fascia o sea es bien es muy 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 importante porque no necesariamente tú necesitas a todo este equipo de trabajo en cualquier proyecto o sea cada proyecto es diferente y hay que pensar qué es lo que yo necesito hay cosas como lo que acabas de decir que si el contratista depende del proyecto que sea si es a lo mejor más factible el que el contratista si esté desde el principio supervisando por lo menos ese proyecto que se vaya a hacer en el caso del diseñador de interiores a lo mejor usted entonces no tiene el presupuesto para tener contratista y también diseñador de interiores en su casa pero es algo tan sencillo como que en una consultoría usted aclara todas las dudas que usted tenga selección de color selección de materiales distribución de los espacios la selección de estas piezas principales que usted va a necesitar el diseñador de interior en esa consultoría te puede decir dónde conseguirlas y por lo menos en una consultoría hora y media dos horas dos horas y media a lo mejor aclara muchas dudas y ya a partir de ahí entonces si usted puede seguir como quien dice el proyecto por su cuenta en lo que a decoración y diseño se refiere y si entonces el resto del budget si hay paredes envueltas si hay remodelación de baño envuelto porque entonces ahí sí necesita el contratista a lo mejor el contratista no te va a ayudar en la selección de materiales pero con esa consultoría que usted hizo está claro muchas dudas y así sí se va más a la segura y así está cuidando también más su presupuesto desde el principio para evitar los dolores de cabeza que ya se remuevan un punto también importante es que y vuelvo otra vez a la remodelación de baño pero es que es tan fácil porque todo lo podemos aplicar para ahí hay compañías que te venden una remodelación de baño y te venden ya los materiales y todo para el baño eso es lo que yo le llamo los baños prefabricados exactamente porque tú no tienes que pensar simplemente pagaste esa cantidad y ya tú sabes que eso que tú estás pagando incluye esa losa ese inodoro ese lavamanos and that's fine eso está bien pero si tú vas a hacer un baño custom a tu estilo y a lo mejor tienes una lista bien chévere de Pinterest y de House y un montón de baños que ya tú quieres pero como tú vas a hacer eso que tú lo logres poner en ese baño ok yo llevo 52 baños remodelados pero yo te diría tal vez el 1% yo escogí la losa yo dije cómo vamos a ponerlo en el 99% de los casos mi cliente o la diseñadora fueron las que escogieron esta es la losa para esta pared esto es lo que vamos a hacer aquí este va a ser el lavamanos ok hay muchos contradistas que son así simplemente te dan la labor como le decimos nosotros la labor y los materiales de construcción y todos estos materiales aparte y la selección de materiales la losa los accesorios todo esto pues que sea o el cliente o la diseñadora en caso de que no tengas tiempo o no quieres pasar por ese dolor de cabeza porque es un dolor de cabeza tú llegar a una tienda de losa y tú entras allí y tú dices wow y ahora que ya hago con todo esto yo he hecho consultorías con lo mismo que estamos hablando ahorita para selección de materiales selección de color y según lo que el cliente me está diciendo que quiere hacer yo le puedo decir mira esto lo puedes conseguir en tal sitio o en este otro ah pues está bien yo voy cualquier cosa te dejo saber yo escojo va a la tienda volví a llamar al cliente y dice mira fui pero es que es too much vi como 10 que me gustan y entonces tú puedes ir conmigo el sábado que viene y lo peor de todo que a lo mejor tú puedes pasar eso en una tienda pero si vas a la número 1 en la número 1 se acaba ahí hay 5, 6, 10 tiendas y entonces pues tienes 25 fotos de las 25 losas que te gustaron y pues no sabes por dónde empezar no sabes qué escoger y entonces allá terminas tú yendo para terminar de escoger el material que lo pudimos haber hecho en la primera visita mira antes de seguir con el próximo tema quiero saludar a a Ilia Pérez a Anet Vélez a Luis Echavarría Flavia Natal Madeline Ferreira y Francisco Javier Cruz también que nos escribió Carlos depende de las medidas del área y lo que el cliente necesita o pida por ejemplo detalles de losas y la distribución súper importante en ese punto que Francisco menciona al final sobre la distribución de las losas exactamente así que hay que tener en cuenta todas esas cositas ¿tienes otro puntito? no ya yo estoy estamos ready ok entonces el último punto o uno de los últimos puntos que les quiero mencionar antes de que se nos acabe el tiempo que creo que nos quedan solamente como 5 minutos más o menos de hecho muy importante quiero hablar sobre algo que mucha gente pregunta sobre cuando viene el contratista o la persona a la casa es ¿dónde están tus oficinas? ok hoy en en el pasado era muy normal tú hacer esa pregunta porque usualmente todo el mundo tenía oficina pero hoy en día mucha gente trabaja desde su casa claro hoy en día vivimos en un mundo digital donde tú no necesitas yo puedo literalmente con el teléfono controlar mi empresa y puedo enviar emails desde aquí y puedo hacer un montón de cosas y no necesariamente tengo que estar en una oficina pueden enviar cotizaciones por ahí por email no por texto por email no por texto definitivamente es bien importante que si tú puedes hacer esa pregunta es que varias personas me han preguntado y tú puedes hacer esa pregunta pero no necesariamente para que la persona sea una persona responsable tiene que tener un local al menos que tengas algún tipo de showroom o algo pero es muy común que los contratistas especialmente los contratistas a nivel residencial no todos tienen oficinas muchos trabajan de sus casas muchos son empresas familiares muchos lo hacen de un cuarto de la casa de la oficina es totalmente eso es totalmente válido yo quiero sacar eso del medio simplemente para que no haya ningún tipo de problema y un puntito adicional que quiero hablar es sobre los depósitos creo que alguien mencionaste por ahí alguien que lo habló si te pide la mitad o tres cuartas partes del budget yo les voy a dar mi recomendación yo recomiendo nunca pagarle a nadie el 50% y mucha gente me dice Carly pero ¿cómo es eso? ¿what? pero es que no quieren hacerme el trabajo pues entonces no lo hagas con esa persona no es la persona porque digamos que vamos a hacer un proyecto de 30 mil de 40 mil dólares en la casa porque hay que darle 20 mil dólares de depósito a una persona que ni siquiera ha puesto un clavo en tu casa ¿para qué? ¿para qué? o sea eso no hace sentido entonces por eso es que hay muchos personajes inescrupulosos allá afuera por no decir otra palabra algún día se me va a salir una palabrita en este programa pero está bien porque aquí no nos pueden censurar es cierto estamos live si yo puedo decir además es mi página yo puedo decir lo que yo quiero es mi página pero para mí es bien importante que la gente entienda que no hace falta tú tener un depósito de 20 mil 30 mil dólares para empezar un trabajo ok vamos a empezar por ahí eso es lo que conlleva es a que la gente tenga el dinero en su mano y sea muy la tentación es demasiado grande como para desaparecer con el dinero y eso lo vemos por todos lados porque en Telemundo Responde salen a cada rato eso lo vemos todo el mundo sabe esas historias de terror esas historias que muchos de los videos que yo hago y las sabemos pero vuelven a caer y la gente lo sigue haciendo eso mi recomendación es vamos a acabar eso vamos a cambiar la industria de construcción en Puerto Rico se acabó esto del 50% de depósito ok si la persona está empezando si es un contratista que está empezando a trabajar muy sencillo tú dale si tienes un depósito dale un 10% claro un 12 un 15 como mucho pero no un 50% y les voy a decir aún más y que en esa cotización te desglosen lo que es labor y lo que es materiales y tiene lógica que entonces al principio tú sí le tengas que dar cierta cantidad para materiales pero que esa cotización esté desglosada si es que la desglosan si la desglosan por eso porque hay contratistas hay contratistas que no la desglosan simplemente te dan te dan el desglose de items pero no necesariamente labor y material separado pues desglosada y si tú me estás diciendo que de esos 40 mil que va a tener el proyecto en total son 20 mil por decir en materiales y para yo empezar pues necesito 5 mil para materiales ok para comprar ¿qué? pues paneles la losa etcétera etcétera ok pero yo necesito factura después los recibos pero eso es diferente Ilin porque una cosa es que tú vayas a reembolsar materiales y eso es muy común en los chiveros es muy común en los chiveros pero yo he trabajado con contratistas también porque yo no puedo tener después un recibo pero para que tú quieres un recibo de materiales para yo saber por qué en efecto te gastaste 5 mil en eso pero si yo soy un contratista y por ejemplo yo no cotizo desglosado yo no desgloso mi labor del material ok si es material de construcción está incluido en el precio yo no lo desgloso al menos que sea para el banco o algo así ok y rara a la vez es muy 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 raro que yo lo desglose entonces si yo te estoy cotizando si el contratista está cotizándote yo te voy a remodelar yo te voy a pintar esta pared pues tú me estás pagando por el servicio entonces yo no tengo por qué tener que enseñarte un recibo de cuánto me costó un rolo por ejemplo estoy dando un ejemplo super random pero si ya tú cotizas labor y materiales pues ahí sí el cliente tiene todo su derecho de maybe pedir recibos porque se estipuló desde un principio de esa manera pero yo no doy recibo de lo que yo gasto yo doy recibo por ejemplo traje 15 sacos de cemento o un metro de arena no te voy a dar el recibo bueno sí pero si usted la quiere desglosada del principio si usted la quiere desglosada del principio entonces sí porque si la pides desglosada del principio pues es porque tú le vas a reembolsar los materiales pienso yo también puede ser a veces que el contratista dice yo lo pago y usted me reembolsa eso es aparte esos son otros 20 pesos pero en el término general de lo que estamos hablando del depósito les voy a dar un consejo y es como yo le doy consejo a todos mis clientes de esta manera paguen por trabajo realizado semana tras semana tras semana si tú tienes una remodelación que son 30 mil dólares pues que el contratista te facture los viernes según el trabajo que hizo durante la semana independientemente si le diste un 10% de descuento de depósito no le diste nada pero la manera de tú pagar por trabajo realizado semanalmente o bisemanalmente de esa manera número uno el contratista tiene cash flow que es muy importante tener cash flow por eso es que piden depósito para tener cash flow y no tener que vivir de este proyecto para poder sustentar este otro lo haces de esa manera número uno número dos el desembolso para el cliente es mucho menor lo vas haciendo en partidos lo vas haciendo en partida y número tres es más fácil poder monitorear lo que se ha hecho durante la semana y estar seguro que le estás pagando al contratista según el trabajo que ya hizo y que no le estás o que él no te está facturando trabajo que aún no ha hecho que eso es bien 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 importante hay muchos contratistas por ahí que simplemente te dicen ah dame el 30% te voy a facturar el 30% del proyecto ok y que es el 30% exacto y cuando vas a hacer una tablita que hiciste que me estás facturando o sea si te desglosó se está acabando el tiempo que hay una pregunta hay una pregunta la hacemos ahora si te desglosó la cotización fue desglosada pues que te facture según ese trabajo para que tú puedas ver cuando te esté enviando la factura que te está cobrando claro o sea te está cobrando algo 100% porque ya lo terminó te está cobrando algo un 50% ok pero la manera más fácil es de esa manera semanalmente o bisemanalmente el contratista tiene cash flow y el cliente puede monitorear los trabajos que se producen los trabajos que están facturando y no estás pagando de más ahí se crearon dudas en cuanto a lo de los materiales y tuvieron varias preguntas para que las contesten y aclaren lo que son materiales de construcción que es bloque, arena, cemento que ya están incluidos en las cotizaciones a otras cosas como son las losas pega, lechada que son cosas que son más personalizadas y no usualmente no se incluyen en la cotización te voy a dar un ejemplo de como yo lo hago yo tengo varios contratistas que lo están haciendo igual que yo o como yo lo recomiendo cuando nosotros cotizamos tú cotizas la labor y todo el material de construcción un chivero lo que va a hacer es que te va a pedir te va a decir lo que tienes que comprar o lo compres y yo necesito que tú me reembolses el material un contratista responsable te va a dar lo que cuesta hacer el trabajo e incluye el material de construcción eso es lo que idealmente debe ser algo que el contratista no necesariamente va a incluir serán los materiales de terminaciones el ejemplo más fácil un ejemplo la loza de piso el contratista puede que te incluya todas las herramientas que él necesita para montar el piso pero no te va a incluir la pega no te va a incluir la loza ni la lechada son cosas que se compran en una tienda otro ejemplo para esto es el baño si tú vas a remolar un baño tienes que relocalizar probablemente alguna línea de plomería si vas a sacar la bañera el contratista debe incluir las líneas de cobre y debe incluir los fittings y los cobles y el estaño y las lijas y todo eso a lo mejor si sacas la bañera y vas a hacerle el piso de la ducha pues el contratista debe incluir la arena el cemento todo lo que necesitas hacer para hacer el topping de un nuevo piso de la ducha pero el contratista no necesariamente te va a incluir la loza la pega la lechada los equipos y los accesorios son las cosas que se compran en una tienda o son las cosas que un diseñador selecciona y las va a llevar al menos que tú compres como mencioné ahorita este combo que venden en algunas tiendas que te venden la remodelación del baño y te incluye un lavamano específico un inodoro específico si normalmente el diseñador va contigo a la tienda y te escogieron la loza allí mismo se escogió la lechada porque obviamente se escoge allí de la mano con el color de la loza y allí mismo te van a decir en la tienda pues para tanto pietaje de loza vas a necesitar tanta pega entonces se hace como que el otro combo pega losa lechada y la pega y se hace la entrega o se recoge etcétera y entonces el contratista por su parte te está cobrando por la instalación eso es aparte exacto yo creo que aquí la clave es y a lo mejor se creó un poquito de un poco de confusión si ves preguntas me avisas porque yo no las puedo ver acá en el teléfono no sé por qué se me frisó pero aquí la clave es que tengas todo bien claro en esa cotización que te están dando que tengas todo bien claro con el contratista una vez tienes la cotización ok ¿qué me incluye esto? o sea si la cotización te la puedes desglosar para que esto esté bien claro qué material esto me incluye qué material esto no me incluye y uno pueda presupuestar porque nada vale que te digan que la remodelación del baño va a costar no sé me hubiera exagerado aquí mil dólares exageradamente bajito y entonces esos mil dólares pues no incluyen los materiales de construcción entonces pues que no incluye las válvulas nuevas la manguita el inodoro todas estas cosas pues entonces pues ya no tienes el presupuesto real que tú vas a invertir en ese baño así que yo creo que es bien importante que tengan todo esto bien claro con su contratista con su suplidor de servicio qué incluyes y qué no me incluyes especialmente qué no me incluyes o sea yo siempre le digo a todo el mundo acá en esa pregunta qué no incluye esta cotización exacto que se nos está quedando aquí que está en las letras chiquitas que no vimos aquí nos escribe Mónica de Jesús cuánto se supone que un contratista cobre por cotización cuánto o cuánto 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 eso depende de cada de cada de cada proyecto de cada proyecto y de cada persona hay personas que no piden nada por una cotización la cotización es gratis eso es bien típico hay personas que sí te piden un costo por la cotización porque su tiempo allí vale claro por la persona que vaya porque allí usted está dando ideas también de qué hacer de dónde escoger de qué escoger dónde seleccionar las cosas Anet Vélez escribe excelente tema porque muchas veces nos sentimos temerosos a la hora de escoger un contratista que nos puede engañar exigiendo un depósito grande para luego no culminar su trabajo tal como tú nos muestras en tus videos gracias Carly por tus consejos y también el recurso de la decoradora de interiores muy importante en cuanto a espacio y decoración quien fue esa Anet esa es Anet Vélez Anet gracias gracias a ti por estar en este live y gracias a todos ustedes porque están aquí en este live semana tras semana con nosotros bueno semana tras semana no pero cada dos semanas pero sí de esto se trata y Jonito nos dice buenas noches he visto que cuando terminan el trabajo se llevan los materiales que sobran después que uno los pagó oh bandera eso no es bandera roja eso es bandera negra eso o te dejan todos los escombros y toda la basura en la casa eso no era ok así que amigos yo creo que ya no tenemos tiempo para más si algún mensaje que se nos haya quedado por contestar después de live nosotros siempre entramos y los contestamos así que le quiero dar las gracias a todos ustedes por estar aquí esta noche con nosotros hoy definitivamente si quieren saber más de nosotros le queremos dar las gracias a nuestros auspiciadores de la noche de hoy es el website preguntalacarly.com y el website de micosmosinterior.com definitivamente es la manera más fácil de conectarse con nosotros de poder aprender muchísimo más nosotros estamos en todas las redes sociales Eileen ¿cómo te pueden conseguir? micosmosinterior en facebook en instagram en house en youtube etcétera y le quiero recordar a la gente que me sigue en facebook y en instagram tienen que ir por ahí al feed para que vean los detalles del concurso del world paper que está corriendo y vienen hasta este viernes para participar así que busquen a facebook a facebook o en instagram definitivamente tienen que buscar eso si quieren un world paper tienen que entrar ahí ah nítida de show de mi parte le doy las gracias que me pueden conseguir en preguntalacarly.com saben que ya salieron ya están disponibles los cursos ya hay 3 4 cursos disponibles de remodelación estoy trabajando con muchos más bien importantes y esto es ya lo último para cerrar les quiero pedir un favor a ustedes yo sé que el link también les quieren pedir un favor y es que nos gustaría saber que otros temas de este mundo de la remodelación a ustedes les gustaría que nosotros habláramos dejamos ahí mismo los mensajes sí escríbenos aquí mismo o sea escríbenos ahora antes de que te vayas déjanos escribir un mensaje qué tema tú quieres que nosotros hablemos aquí porque básicamente podemos hablarles literalmente para ponerlos en la lista ok y están preguntando también que cuando es el próximo live como saben es un martes sí un martes no así que el próximo es el martes 16 de octubre martes 16 de octubre vamos a estar live nuevamente hablemos de remodelación el episodio número 4 así que ya tienes amigos y el tema próximo ¿cuál va a ser? no les vamos a decir todavía no les voy a decir el tema tienen que estar pendientes las redes sociales de nosotros para que se enteren de lo que vamos a hablar porque este tema de la remodelación es demasiado grande pero les podemos garantizar que siempre vamos a tener algo que hablar con ustedes así que amigos ahí lo tienen nos vemos el 16 nos vemos el 16 así que pasen buenas noches chao chao bye